La educación es un pilar fundamental para nosotros y en La Gomera planteamos tres objetivos. En primer lugar, la educación bilingüe. En segundo lugar, la gran ciudad educativa y deportiva para todos los estudiantes gomeros que tengan que hacer sus estudios dentro de la modernidad. Y por último, todas las infraestructuras que en este momento se están planteando donde hay carencias y déficit en los distintos municipios. Bueno, en estos dos días hemos visitado a los vecinos y vecinas del Guadá y hemos podido compartir con ellos las necesidades que demandan en esta zona del municipio de Bailan Rey. Para nosotros es fundamental el proyecto de ampliación del cementerio municipal, también coligado al proyecto de construcción de un nuevo tanatorio municipal que cubra la demanda que en este aspecto demandan no solo los vecinos de Guadá, sino también del resto de la parte baja del municipio de Bailan Rey. Asimismo, también hemos podido concretar con muchos vecinos y vecinas la necesidad que desde el punto de vista de servicios públicos municipales se requiere en esta zona. Es importante también llegar a conseguir, con un apoyo suficiente de todos y de todas, de una vez y por todas, la necesaria modificación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Bailan Rey, que afecta principalmente a la zona de Guadá y que permita, de una vez por todas, que los jóvenes y aquellos que quieren invertir en nuestro municipio también lo hagan en esta zona de Bailan Rey, siempre coligado y junto a la conservación del medio ambiente. No hay nadie que conserve mejor nuestro medio ambiente, nuestro entorno, que nosotros mismos, los que somos de aquí. Y por eso, desde ASG en Bailan Rey, queremos comprometernos con la gente, con nuestros vecinos y vecinas, en esas demandas que nos presentan en estos días.